Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este breve video hablaremos de las 10 ventajas de hacer video educativo. Hoy en día los alumnos esperan y aprecian videos elaborados por sus maestros. Además, en muchos eventos académicos nos solicitan videos para transmitir información importante. Veamos las 10 ventajas. 1. La ventaja primordial del video es que aprovecha al máximo los dos canales por los cuales aprendemos, la vista y el oído. Esto es consistente con los avances en el conocimiento de Richard Mayer que enfatiza las ventajas del aprendizaje multimedia. 2. El video se considera interactivo porque el alumno puede pausarlo, adelantarlo, regresarlo, verlo de nuevo, etc. Esto le permite aprender a su propio ritmo. 3. Si se elabora bien, el video es reutilizable porque puede servir en diferentes momentos y con diversos fines. Planea tu video de tal modo que pueda servir en distintos contextos. Así le sacarás más jugo. 4. El video colocado en internet tiene una disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana, siempre y cuando se cuente con un dispositivo y la conexión a internet. En algunos casos puede descargarse, inclusive, para disponer siempre de él. 5. Otra ventaja importante es que el video colocado en un sitio de distribución como YouTube se puede incrustar dentro del ambiente virtual de aprendizaje para que los alumnos no tengan miles de distractores como ocurre en YouTube. 6. Permite integrar múltiples medios, ya que en un video pueden aparecer imágenes, textos, animaciones, audios y otros videos. 7. Es multiplataforma o multisoporte, puesto que se puede ver y escuchar en pantalla, computadora, laptop, tableta o teléfono celular, siempre y cuando cuenten con un navegador web. 8. Promueve la retención del alumno, si se logra hacer de manera motivadora y además breve. 9. Se puede asociar con actividades didácticas dentro de una plataforma, donde se solicite al alumno hacer o crear algo con base en el video. 10. Por último, pero muy importante, es posible convertirlo en un video realmente interactivo, con aplicaciones gratuitas como EXE, H5P o EdPuzzle o de costo como Camtasia. Así, el video se detiene y hace preguntas a los estudiantes. 10. Cocos de montañas 10.arr rat phones 11. No. 10. Crace todas las camisas 12. Continuando. 10. Deظar.